Gracias, diputado Ramón Farías. Le damos la palabra inmediatamente al diputado don Bernardo Berger. Diputado tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, por su intermedio, saludar al señor subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo presente en la sala. Señor presidente, de larga espera y muy anhelada es esta propuesta, aunque claramente no es lo que hubiésemos querido. Las reformas a la ley 19.175 para otorgar facultades a los gobiernos regionales para desarrollar sus competencias, funciones y distribuciones, tanto de forma directa como en otros organismos dependientes de la Administración del Estado, me parece que está más rodeada de buenas intenciones que de otra cosa. Sin embargo, lo voy a apoyar porque si bien es poco y hasta dudoso, todo avance es bienvenido si apunta en ir poniendo fin al odioso centralismo que nos agobia a quienes vivimos en las regiones. No obstante, mucho me temo que varios de los postulados que aquí se exhiben no se cumplirán. Argumento de esto, señor presidente, porque lo lógico es que queríamos una verdadera descentralización, hubiese sido, no dependiese del presidente de transferir las competencias, sino que derechamente se hubiesen transferido a los gobiernos regionales las competencias en materia de ordenamiento territorial, productivo, social y cultural. Para mayor abundamiento en este punto, aún no se clarifica cuándo podrá el presidente transferir estas competencias y cuándo no. ¿Será asunto discrecional para el Ejecutivo o hay mecanismos claros que definen cuándo deben y cuándo no? La descentralización de competencias de los gobiernos regionales, tal como está planteado hoy en el proyecto de ley, no entrega certeza alguna en cuanto a que efectivamente los gobiernos regionales contarán con más atribuciones en el futuro. Más bien, señor presidente, corremos el peligro que el traspaso de competencias se vea entrampado en un largo camino lleno de conflictos entre el nivel central y el regional, y todos sabemos desde dónde se corta el queque en este tipo de discrepancias. Si bien se contempla contar con estudios que determinen la conveniencia de traspasar o no nuevas competencias a nivel regional, según se plantea genéricamente, difícilmente se puede suponer que se tendrá un mecanismo exento de una mirada política subjetiva y discrecional al tomar la decisión. Por consiguiente, dependerá de la voluntad de las autoridades del gobierno central. O sea, me pregunto, ¿dónde está la descentralización si finalmente dependerá de la voluntad política del gobierno de turno y además si al intendente electo le gusta o no le gusta el gobierno central? A mi juicio, y aquí una de las grandes debilidades, creo que es la delegación de facultades debería estar establecida por ley desde ya. Ahora bien, señor presidente, refiriéndome al contenido del informe complementario de la Comisión de Hacienda y considerando que será el intendente en su calidad de ejecutivo del gobierno regional quien proponga al Consejo Regional su presupuesto y muchas otras atribuciones, creo de perogrullo y de una necesidad absoluta que los intendentes sean elegidos por votación popular, ya que es la única forma de asegurar que sus atribuciones estén en la línea de las proyecciones de desarrollo y la voluntad de las regiones y no de caprichos políticos del gobierno central. Pero como dije, esa arista no se aborda aquí, sino que va en un carril distinto cuando dio a ser, siempre a mi juicio, un solo proyecto refundido con el que discutimos ahora. Por su parte, y considerando que se agrega que el administrador regional será de exclusiva confianza del intendente, de acuerdo al artículo 68 del proyecto, éste tendrá también hartas facultades. Lógico resulta, entonces, que sea designado por un intendente que posea la identificación local y legítimamente elegido por los locales y no por el gobierno central. De lo contrario, hasta ahí, no más llegamos otra vez con la descentralización y la autonomía porque desvestimos un santo para vestir otro. Y es lo que, en definitiva, seguiremos en manos de las políticas de gobierno de turno en lugar de que se promuevan políticas de mirada regional. En cuanto a los criterios que se han establecido para la configuración de las áreas metropolitanas, no me parece suficiente hecho de menos criterios técnicos más definidos porque me imagino que una vez que se midió con la vara de la región metropolitana y no con base a las realidades que existen en las regiones del país. Por otro lado, y siguiendo con la figura del intendente como ejecutivo del gobierno regional, me queda la duda respecto a lo que sucederá con el futuro de la figura del gobernador. ¿Qué funciones y atribuciones tendrá uno y cuál tendrá el otro? Al final, una vez revisado el proyecto, verso las expectativas que en él teníamos, queda la sensación que tiene más adornos que sustancias, más centros en la creación de cargos y jefaturas en el apartaje público, amultamiento de la burocracia que avance real en cuanto a la autonomía financiera y competencias reales. Sin embargo, y dado que la lucha regionalista ha sido así, lenta, escasa y gota a gota, es que lo aprobaré con la esperanza de que podremos seguir abriendo la puerta a una regionalización de verdad y dejando total constancia que esa sea una gran reforma regionalista que comprometió este gobierno hace dos años y que todavía sigue esperando. Muchas gracias, he dicho, señor presidente. Gracias, diputado. Le damos inmediatamente la palabra a la diputada Denise Pascal.